Dignada es la palabra para narrarles esto que viene a continuación y es que el cantante Rao Alejandro fue víctima de una agresión en pleno escenario cuando un fan muy pavoso, porque no le podemos decir de otro nombre, en su concierto de Boston le tira su teléfono para que según él Rao se tome una foto. Vean lo que le hizo en la frente, miren el trancazo que le dio y como le abrió la cabeza, la verdad que miren el golpazo que le dio, esta sin lugar a dudas se ha vuelto una tendencia en los conciertos y de verdad chicos, chicas, adultos y demás, no tiren celulares, yo le doy un mega menos uno a quien lo hizo. Yo no le doy nada, no se merece ni uno, ¿en qué cabeza cabe Mirka? Bueno, yo lo que creo que típicamente lo que quieren es que se tomen una foto para que vean a la audiencia y entonces pues una persona que tiene mala puntería, pero definitivamente un uno no pueden estar tirando esas cosas. Adri, yo no quiero darle ni un punto cero como Cintia, de acuerdo, horrible, que falta de todo. Los que están ahí cerca Adri, lo que deberían de hacer es si están cerca, le vas al teléfono para ver si él te quiere ver, pero no se lo alienta. Pero es que son miles de personas, si ubicas que él va a cantar. No, y si ubicas que lo puedes matar de un golpe así, le puedes dejar un mejor. O sea, que también usted es sentido común, o sea, somos cien mil que a todos nos den una foto cuando se puede mirar. Gracias.